Saludos a mí, César Ajetuso, administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre, y hoy en una nueva entrevista de Puerto Rico, tenemos al luchador Rico Chesaduno, Rico Ches, ¿cómo estás? Estamos bien, Pompiado, estamos bien, gracias a Dios, tranquilo, aquí en casita, ready para charlar un ratito. Rico Ches, estamos en un COVID-19, ¿te ha afectado mentalmente o físicamente? No, ni mental ni físicamente, solo me cambió la rutina de vida, como muchas personas, pero estamos trabajando, estamos ahí, estamos ahí. Por lo menos, por lo menos hemos visto que, ¿verdad? Has estado entrenando, me imagino que fuera de César y Cochet tienes tu vida privada, ¿tienes tu trabajo fuera de ser luchador? Sí, fuera de ser luchador, sí, sí, trabajamos fuerte en un negocio, mi papá tiene un negocio, ahí laboramos, llevo ya más de tres, seis años ahí trabajando fuerte, ahí hemos, pues, alimentado a la familia. Qué bueno, qué bueno, me alegro, porque hay veces que hay luchadores que solamente viven de la lucha libre, y pues, triste. No, la lucha libre, la lucha libre, perdona que te interrumpa, la lucha libre es una pasión para mí, y lo hago porque es mi deporte, porque me llena mucho, también uno hace su dinero en el deporte, pero no vivo de la lucha libre, vivo del trabajo que hago con mi papá. Eso es importante. ¿Qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Ver los mismos luchadores, Carlos Colón, Artura, el Invader, mi abuelo, cuando mis papás trabajaban, me cuidaban, y mis abuelos eran súper fanáticos de la lucha libre, yo los veía con ellos, y pues, por ahí comenzó, como que, entrarle, eso por la pena, la lucha, el deporte de las mis emociones, algo que me gustaba mucho, me gustaba la pelea, el juego de manos, y eso era algo que me llamaba la atención, la lucha libre. ¿Quién te entrenó? He tenido muchos entrenadores, créanme, muchos, muchos, pero para mí los principales son, pues, el que dio los mis primeros pasos, pues, José Díaz Tanque, que gracias a él, fue quien entrenó mis primeros pasos, luego el martillo, Tomás Marín en martillo, que están en eso aquí, la camisa aquí de gimnasio en martillo, así montemos un gimnasio en la luna, se va a llamar Jim Tomás Marín en martillo, siempre, agradecimiento, vamos a tener siempre su legado vivo, y mucha gente me ha ayudado, en WWC, cuando entré, me ayudaron casi todos los veteranos, yo soy una persona que me voy a querer con la gente, hablo, charlo, pregunto, y aprendo de todo el mundo. Qué bueno. Ese primer día de entrenamiento, ¿cómo te fue? ¿Salí descansado, golpeado? Tú dijiste, esto no es para mí, yo me voy a retirar. Mira, pues, el primer día que fui a entrenar, pues, me fui un poco molesto, porque, si, ahora que soy adulto, soy chiquito, imagínate cuando tenía 14 años, era lo más chiquito, llegué al gimnasio, literalmente me veían como un niño, me va a que tanque, maestro también de karate, practicaba karate, yo practicaba el taekwondo, me acuerdo yo, uno de los muchachos de tu patrones, me ayudó, me dijo que ahí entras talleres, estaban practicando, y me fui para allá, a ver, a matricularme también, porque estaba loco, también me gusta, a ver qué es la que hay ahí, vamos a ver cómo es eso de la lucha, vamos a ver qué, a aprender, y nada, tanque el primer día, se puso bien fuerte, tú estás muy chamaquito, tú no puedes luchar, te vas a romper un hueso, esto es para gente grande, fuerte, ya, el tanque, serio, chico, eh, si tú supieras que yo le meto el taekwondo, le meto el taekwondo duro, y empiezan así, yo sé que es karate, pegamos a hablar, y hicimos un y que, como con un jueguito de mano, así amistoso ahí, y eso fue el pase, ni uno chamaquito tiene, vamos a entrenarlo, y los mismos muchachos que me llevaron también, mira, pero déjalo, y me subieron arriba, y por ahí, por ahí seguía, y ahí empecé a aprender la rodada, las caídas, y todas las cosas, que por ahí, esos fueron los primeros pasos ahí con José días tanque, ahí entras, y eres dulce. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Ya, entre. ¿Un más o menos? Desde los 14 años, tengo 33, este, eh. Son como nueve, no, 19 años, más o menos, porque desde los 14 años entrenando, tengo 39, 19 años, sí, exactamente 19 años, ya mismo cumplo, ya, entre, que rápido pasa el tiempo. ¡Wow! Ni pienso en eso, cuando me pregunto cuánto tiempo tú llevas, más de 10 por ahí, y me pongo a estar diciendo, tengo mucha experiencia, gracias a Dios. No, 19 años, eso es mi hermano, prácticamente un mundo. Ricoche, cuando tú le dijiste a tus padres que tú querías ser luchador, ¿qué te dijiste? Nada, este, a mí me apoyaba, y para él, cuida con eso, de romper una pierna, pero nada, no es mal, no fue grave. Yo saben que eso es presentado, y yo dije, déjate que aprenda, que se dé de contra, que se pele las rodillas, que venga para acá llorando, ahí sí me lo voy a meter también, para que no quiera ser luchador. Pero no es mal, no es mal, mi mamá siempre me apoya en todo, y yo siempre he sido de fuerte estatura, y el bullying también hubo, un tiempo también existió en mi vida, y por eso mi mamá me apuntaba en cuánto deporte había de pelea, yo practiqué mucho tiempo boceo, taekwondo, mecho olímpica, asquido, y me quedé con la lucha libre de profesiones. Pero tengo muchas experiencias en esa área, ¿verdad? Siempre he crecido en ese ambiente de crecer en deportes de pelea, una de mis pasiones es a los deportes de pelea. Qué bien, qué bien. Tu primera lucha que tú te acuerdes, ¿cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién te enfrentaste y ganaste o perdiste esa lucha? La historia está buena, pero la voy a contar. Mira, yo practicaba. Más solamente, fuimos para Barrio Macún, ahí en Toalta, Begarte, no me acuerdo yo. Tenía 16 añitos, 16 añitos. Estaba loco por luchar ya. Los muchachos, este... Fui a acompañarlos a montar el ring y toda la cosa, por el camino, se dañó el trozo en bus, se quedó sin gasolina, pegaron un revuelo ahí. Y yo digo, yo tengo chavos, pero si me ponen a luchar, yo abono. Ah, sí, me hicieron un trato de ellos y yo aboné a lo que hacía falta, completé con el cumplido y me pusieron a luchar con el Kid Warrior, que hoy en día se llama el fenómeno BJ. ¡Guau! Esa fue mi primera lucha. ¿Y ganaste o perdiste? Ah, me ganó, me ganó. ¡Oh, oh, bueno! Sí, cerquita, cerquita. Pero nada, otras veces nos hemos enfrentado y lo he logrado derrotar que estábamos en paz. Si no me equivoco, tu nombre viene de la caricatura Mucha Lucha. Y te voy a explicar esa historia. Ok. Están anunciando en WWC los personajes de Mucha Lucha, porque para ese tiempo estaba en Cartoon New World, en el Cartoon New World, que era en ese tiempo el Canal 49, que es un canal de muñequitos 24-7. Y ahí daban los Mucha Lucha y fueron un palo. Este, nada, pues se estaba acercando el Día Reyes, pero sí tenía la idea de llevarle los muñequitos a los niños. Y para ese mismo tiempo, que hay navidades, pues Carlos Colón y Papo de París, que tiene un negocio en Platón 69, son amigos, ellos compartían y casi siempre hacían una cartelerita en su negocio. Y esas carteleritas se aprovechaban para hacer las try-out. Me invitaban a luchadores de empresas que estaban creciendo, los invitaban allí, y estaba Rico Suárez, Eddy Colón, pendiente a los talentos que luchaban, le echaban el ojito. Si eran buenos, se los llevaban. Si no, pues a la próxima. Pues nada, pues antes de eso, yo empecé a entrenar en el Dynamic Power Gym, y me encontraba a Eddy Colón entrenando. Y ya yo estaba practicando lucha libre, luchaba independiente, yo me grababa mis luchas, y me pasaba molestándolo. Eddy, viste el videíto para que me veas luchando, para que me dejes un break luchando en WC, y lo hostigaba. ¿Viste mi video? Tienes que verme. Siempre lo molestaba, saludaba y eso. Pero cuando llegué esa noche, que yo ni sabía cómo se enteraron, ni me acuerdo, fue que los muchachos dijeron, mira, hay try-out de WC, vamos todos para allá. Nosotros arrancamos para allá, éramos como diez muchachos. Nos fuimos para allá, nadie se atrevía a ir a donde Eddy, a preguntar cómo era el mambo, porque eso era como una escalera, y había que subir para el segundo piso, porque estaban cambiando los luchadores. Yo subí a Eddy, que se asomó, y brinqué. Mira, Eddy, que venimos por el try-out, que siento, que se lo otro. Y me dijo, oye, llegaste tarde, y yo, tío, te voy a contar con tu heroines. Y él miró, gacho, mire, lo que voy a hacer contigo es porque ya te he visto otras veces. Te voy a dar una oportunidad a ti con uno de ellos. Y yo, ah, pues, súper. Y estoy poniendo emocionado, ¿a quién vas a...? Te expliqué la cosa, ¿a quién vas a escoger? Pues a mi hermano, me llevé a la pulga. Y él y yo hicimos una lucha ahí feroz, nos dimos con todo, fuertes, movidas aéreas, estuvimos muy bien. Y Carlos Colón vio eso y dijo, estos son los perfectos para esos personajes. Nos citó, se acabó la lucha, fue de Colón. Vaya donde papá, que papá quiere hablar con ustedes. Nos citó, y de ahí fue la primera vez que yo escuché que veo el martes en la oficina. Para la oficina. Es un chiste interno, papá. Y luego para la oficina, para allá, fui con mi mamá. Y nada, cool. Él me consiguió la máscara, nosotros hicimos los Guinness. Y el día 6 de enero del 2005 debuta este pequeño gigante, ¿verdad? Fue un éxito. ¿Verdad? Estuvo bien brutal. En ese tiempo estábamos Navidad y yo guardé, fue con artificiales, esas fuentes de luces. Me llevé y ahí conocí a José Roberto, que fue la primera vez que lo conocí. Y me dije, mira José Roberto, y cuando yo salí por esa cortina para afuera, salí con esas fuentes de luces, con esa energía, esa pasión. Y con esos nenes, ¿verdad? Estuvo cool. El personaje pegó. Salí con los flicks. Siendo los flicks. Esos nenes es algo que no cualquiera hace en esa acrobacia. Y la gente me encanta. Y no sé, fue un hit. En ese momento fue un hit. Algo nuevo, algo fresco. Algo que les gusta a los adultos. Los nenes son locos con ellos. La lucha por y para abajo. Siempre ha sido técnico, ¿verdad? Gracias a Dios. Nunca te ha interesado ser rudo. Nunca has querido ser rudo. Mira cómo se ríe. No, sé lo que pasa. Te voy a explicar lo de Rudo y el técnico. Yo no. El que quiere venderse de ser arrogante y la última Coca-Cola, pues se vende. Es que yo no sé ese tipo de... Pero no me dejo. Es humilde, patriótico, siempre apoyando a los buenos y a los positivos. Pero lo bueno, en verdad. Siempre hace falta gente que apoya a los buenos. ¿En qué empresa estás actualmente? Este... Pues esto es como la pandemia ninguna. No hay empresa. Estamos stand-by. No hay show de lucha. No hay nada. Vamos. Estamos todos los luchadores. Están esperando la llamada de la aprobación. Hay cosas que están sucediendo. En movimiento. Pero por ahora Ricochetarri, la práctica. Pero estabas en la CW... Sí, en la CWC estábamos trabajando fuerte. Pero no hay lucha. Por ahora... Y antes también en el último evento que... En la CWC también dimos una vueltita por ahí. Ok. Te voy a hacer una pregunta si tú quieres la contesta, si no, pues no la contesta. Yo te he visto y te vi en la IGWA. Porque estaba la compañía de la CWC con ellos. De momento yo no volví a ver más la CWC. ¿Pasó algo interno que ya CWC no está con la IGWA? No, pero eso lo que pasó fue la fecha. Tienes que ver la fecha de cuándo pasaron esos eventos. Y cuando ellos volvieron a hacer un show, se pierde. Cuando tú haces algo y mucho tiempo sin hacerlo, la gente se olvida de todo eso. Y eso fue lo que pasó. Como que no se le dio seguimiento. Fue todo. Pero nada, las relaciones súper bien. Todo súper bien. Dragón es mi pana. Hace tiempo que no es mi pana. Buenas personas, buenos amigos. La PRWA, ¿vuelve? Pues eso hay que preguntárselo a los capitales de ellos. ¿Pero tú volverías a la PRWA? Un buen negocio. Todos los luchadores luchan en donde sea. Ok, para que los fanáticos y fanáticas, que a veces se confunden un poco. Sabemos que en la WWE, y esto de hace tiempo, esta persona existe, hay un rico cheque. ¿Ok? ¿Quién fue el primero que tuvo ese nombre? Que tú tengas conocimiento. Este es el video. Yo tuve el primero. De hecho, yo cuando... Ricochet vino a aparecer, yo creo, fuerte, no sé, 2011, 2012, vaya arriba. Y yo estoy en el 2005. ¿Y nunca tuviste problemas de que te dijeran, mira, ese nombre es mío? No, tú quieres, rico cheque. Es que yo hago el rico cheque de un personaje que la realidad del caso es sacar unos muñequitos de mucha lucha que se fue el concepto principal desde un comienzo. Lo que pasa es que yo por el camino, las críticas de que ah, estás usando un personaje copiado, que esto, que lo otro. Lo que mucha gente no entiende es que yo no llegué a WLUC y como que yo quiero ser rico cheque. Esta era la oportunidad que yo tenía para estar ahí. Y la aproveché al máximo y estoy agradecido por eso. Eso es importante. Y nunca tuviste problemas con los que hicieron los muñequitos de mucha lucha que estaba utilizando. Eso muchas compañías lo hacen. Tú buscas por ahí rico cheque, te viste rico cheque y la pulga por los muñequitos y lo hacen y lo hacen. Que eso es algo que no se le da. Eso es para que ustedes conozcan, porque hay mucha gente que a lo menos dice ah, pero mira, los rico cheques que aparecen en WLUC, se llama rico cheque, talentazo brutal. Pero nada, yo soy rico cheque de las canicales, rico cheque, nunca, nunca he tenido nada que, nunca lo he conocido, me gustaría conocerlo humildemente, fue un honor, tipo un caballote. Y lo digo sinceramente, esta persona con quien hablo es una persona pequeña, pero tiene unos movimientos que sinceramente, o sea, aéreo ni se diga, o sea, se le puede decir usted y tenga. WLUC, ¿te ha vuelto a hacer el acercamiento para regresar? En sus últimas carteras yo he participado, lo que pasa es que no han hecho nada. Tan pronto hagan algo, pues uno pregunta o a veces ellos mismos te llaman. Porque ellos también quieren traerla, yo he escuchado que van a traer una vez más a la división del completo, he escuchado rumores de que quieren meterle mano y yo soy el capitán ahí, fuerte. Y acuérdate que se están uniendo a los talentos fuertes a trabajar ahí conmigo, esa es la división que yo siempre he dominado y yo estoy seguro que si la traen yo voy a... Y acuérdate que también ellos se están uniendo a la IWA, que también se dio un par. Eso está brutal, eso está brutal, eso está brutal, porque son oportunidades a los talentos que se enfrentan más talentos, eso es variedad de luchas para la gente, eso es un montón de cosas buenas, las uniones son buenas, saludables. Y como dice el dicho, la fuerza está en la unión. Ricochet, ¿alguna fractura o lastimadura que algún luchador se ataque en ese lugar? ¿Qué tal y tú te tengas que retirar antes de lo que tú creas? Un macho con una vez un hombro, una mala movida que caí. No, no, una mala movida, me dieron un bombazo en el dientro, pero caí y me di un fuerte, me lastimé un poco el hombro izquierdo. Pero gracias a Dios nunca he sufrido una lesión. Te voy a explicar algo de las lesiones. La mayoría de los luchadores que se lesionan, y no todo, porque a veces hay unos superatletas que se mantienen acondicionándose y los accidentes pasan. Pero normalmente son de esos luchadores que no estiran, que no calientan, atargan su versión. Eso es algo que es bien importante en cualquier deporte, en cualquier cosa que tú hagas. Cualquier actividad física, uno debe tener que calentar su cuerpo. Si usted calienta su cuerpo, lo acondiciona, porque el cuerpo dice, estamos ready para ver la acción. Aprendan, aprendan. Aprendan que muchos por ahí se creen que porque brincan una tercera cuerda, que llegan el camerino, se visten. Hacen, hacen, hacen. Y díganle la música que nos fuimos. Muy bien, muchachos. Luchador que tú hayas dicho, este me salió duro, me salió difícil. Luchadores dentro del ring. Sí. Mi diablo. Mi diablo es un caballito. Links, de Lini y Nietzsche, Wilfredo. O sea, son luchadores que me han puesto un puño y han dado la cara, que me han dado el pecho, que nos hemos dado el mismo BJ. Nos hemos matado desde el ring. La gente se cree que nos conocemos, pero allá en el ring es fuerte. Nos damos duro. Yo no pago a esto. Yo te hago una llave y te pego y te pateo fuerte. Mucha gente, no sé, pregúntale a alguien que se me ha puesto la patadita a mí para que tú veas que me he puesto a chillar. Y ahora mismo, ¿con quién te gustaría enfrentarte? Pues ahora mismo las cosas están muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hay competencias. Lo que nos está matando es el coronavirus. Hay muchos hechos que están sobresaliendo. Y esto me gusta mucho. Yo soy competitivo. A mí me gusta enfrentarme a los del momento, a los que están en el momento, que están sobresaliendo. Pues me gusta porque tienen que competir con uno que también está... Y es un veterano, tienen que demostrarles también. Es algo, no sé cómo explicarlo aquí. Pero me gusta luchar con la competencia. Ricoche es una curiosidad, ¿verdad? Y creo saber dónde se encuentra ahora mismo. ¿Pero qué pasó con Ricoche número 2? Pues Ricoche número 2, ese es un muchacho, un joven que estaba estudiando. Se graduó, pero que estudió. Y las horas de trabajo ahora lo tienen bien ocupado. Y hasta que no hubo un buen movimiento y se trae espacio para la lucha libre por Ricoche número 2, está fuera de servicio. Ah, ok. No, es que de momento pensé que lo había visto en otro sitio. Y yo creo que tú debes saber más o menos a lo que me refiero. Pero por un momento lo confundí. De momento, porque como que lo vi, cierto movimiento que me estuvo medio... No, es que se me pareció al que apareció, no me acuerdo, se me escapa el nombre, el de WWC, que después perdió la máscara. Ah, Riviera, no, no, no. Podría pelo largo, pero no, 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 no. Ese muchacho, ese muchacho yo lo saqué de uno de los de la escuela de Roger, el de Sensational Racing, practicó varias veces conmigo, yo veo lo serio, la disminución de niña, el corazón para las cosas. Y a mí se me ocurrió la idea de, oye, el bronco número 1, siempre bronco 1, bronco 2, el Invader 1, el Invader 2, y yo digo, y estaría cuyo a ser Ricoche 2, y hablar así con él, y comenté con un colega, yo, vamos a ver, hablé con él, él estaba de acuerdo de ser Ricoche 2, y lo metimos mano. Ojalá regrese para que hagan una buena pareja y ganen hasta el campeonato. ¿Cuántos campeonatos más o menos tú has ganado? Aunque no tengas que decir el campeonato tal, 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 pero un más o menos el campeonato. Desde eso, en W2C gané el título de junio completo 18 veces. Creo que ha sido el más bueno que lo he tenido en la historia de toda la historia hasta el sol de hoy. En C2S ha sido mundial dos veces también. Quisiera saber, ¿dónde tú entrenas dan clases de lucha libre? ¿Dónde yo entreno lucha? Donde yo entreno, entreno en rin, lucha, las veces en la vida, hay facilidades para entrenar en otras áreas también. Dentro de rin, en 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 rin. ¿Alguna escuela de lucha libre aquí en Puerto Rico que tú quieras, no sé, recomendar, darle promo? Para más cerca que esté en su casa, mentira, mentira. Miren, Carolina está más en Mendoza. He escuchado que si sabán también está en una escuela, no se ha ido a verla. El Big Smoke Wrestling, la por aquí también en Santurce. El Martillo Wrestling Club, que siempre apoyamos fuertemente. La casa. El Westside Mafia, que pronto comienza con su escuela. En Ponce hay otras escuelas, pero no sé quién las dirige. Hay otro en Ponce que se llama El Gran Armando. También es un muchacho que está luchando en WLC, que va ayudando a los jóvenes de su comunidad y encaminándolos en el deporte de la lucha libre. Y está haciendo algo muy bien, muy bien. No sé si se me quedó uno, si se me quedó otro, que me ve los verdores. Ah, hay una en Jallulla. Hay una en Jallulla, también está por ahí. Gracias a Jallulla, me la he tomado. Pero hay dos escuelitas. ¿La de Star Roger todavía está funcionando? Ah, de Star Roger importante, de la sensación de Star Roger. ¿Ves que qué se me pasa? Pero esa. No, 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 por eso. Ellos están en stand-by por lo del coronavirus, como todo. Mira, esto de las escuelas, yo quiero hablar algo importante sobre esto, aprovechando la oportunidad de escuchar la entrevista que se tomó, escuchar todo lo que estamos aquí hablando. Les quiero pasar este mensaje bien. La lucha libre en Puerto Rico está bien lástima. Los que hace 20 años atrás, más o menos, hoy en día, muchos son luchadores. Otros luchadores que no han tenido eso y le han puesto el pie a la industria. Por decirlo bien dicho. Si la lucha libre en Puerto Rico va a mejorar, va a mejorar por las escuelas. Y yo le quiero enviar por aquí un mensajito a todos los capitales de las escuelas. Todos tienen derecho a hacer las cosas. Pero háganla bien, aprovecha, enseñe bien, eduque, valore. Enseñe las cosas por paso, por paso. Y usted ve que la lucha libre en Puerto Rico va a mejorar, pero hay que meterle disciplina a las escuelas en Puerto Rico. Y otra cosa bien importante, no todo es caída, no todo es brinco, salto. Mire, enseñenles buenas promos, enseñenles a hablar por micrófono. Porque hay muchos luchadores que son buenísimos en el ring, pero cuando tú le vas a hacer una entrevista, no saben cómo hacerla. Y, por ejemplo, yo vi a estos luchadores que son judíos y te dicen, estoy un poco bueno. Pero entonces tú ves la expresión de ellos que cuando yo te coja, te voy a partir, le voy a jancar la cabeza. No, enséñenle. Ahí entra el arte, porque la lucha libre también es un arte, y el luchador tiene que... Tener ese arte. De quién tú eres. Hay luchadores... Eso es lo que pasa que hay muchos luchadores que también a lo mejor físicamente son muy agresivos, pero son tímidos a la hora de expresarse. eso también tiene mucho que ver pero hay que trabajar esas áreas también hemos fallado hemos fallado y de usted lo está hablando y de usted lo está hablando un fanático así que es importante vale mucho y también he escuchado de luchadores que son bien tremendos pero la rosa así como que y yo soy de uno que me han dicho que es tremendo luchador está en pareja pero que la vocecita es así por eso que nos dejan hablar ahí te lo dejo a ver quién adivina quién en Puerto Rico quién es y fíjate estás diciendo un punto bien importante a mí me entristece muchas veces ver los videos por ejemplo lo voy a coger de ejemplo de los 80 y los 90 que tú ves esas canchas explotadas, explotadas comparadas con ahora o sea, de verdad yo no sé si tú quieras opinar sobre eso pero me duele me duele ver que yo puedo hablar de eso y puedo dar un buen punto el problema es que hay cosas que públicamente no se pueden decir y a veces las dicen no importa pero si otros las dicen y no las quieren cuidar pues amén yo no voy a hablar de cosas que no se deben hablar en cámara aunque hasta ahorita yo dije una cosita pero hay otras que dicen cosas peores hermano hay que cuidar miren empresas de lucha libre no es que ustedes no dejen que una persona de un grupo o de una página pues tal vez entre los camerinos pero cuando una empresa tiene un programa ya sea en televisión o ya sea en YouTube respeten no estén poniendo los resultados antes de tiempo porque eso le daña la programación o sea hay muchos que se meten a los camerinos pero mira es para estar escuchando para después estar poniendo y eso es lo que hace que la fanática no vaya porque van a decir pues ya yo sé los resultados para que yo voy a ir no dañen no dañen este deporte no sean así o sea te están dando la confianza de entrar a un camerino de poder entrevistar de poder tomar o sea y a la larga el más que digan el que le gusta le gusta y va a ir y lo va a apoyar no importa lo que digan de la lucha libre pero hay que cuidar hay que cuidar bueno ¿cómo te has sentido durante la entrevista? uy hemos hablado bastante bueno para buscar la ricoche en las redes sociales la para buscar la ricoche él no aparece bajo ricoche aparece bajo su nombre él no me ha dado permiso de decir su nombre mucha gente sabe que sabe sabe pero tengo el fanpage de ricoche ricoche pequeño gigante ricoche entra ahí me dice búscame ahí tengo videitos muchas cosas que he hecho dentro de mi carrera como lucha profesional mire México aquí mismo en Puerto Rico Japón Estados Unidos o sea ahí tienen un buen talento se lo digo sinceramente que o sea él entra con su musiquita de mucha lucha y mire y esas volteretas que él da antes de entrar al ring o sea usted va a disfrutar de algo y en tremendo tremendo se lo digo yo que está sumamente garantizado algo más que quiera decir antes de terminar bueno aquí la charla usted me dijo las preguntas o se las conté pero es contento de verdad estamos aquí tremenda charlita yo hablamos un poquito yo creo fue bastante cool un mensaje que le quiero dar a la gente que estamos viviendo tiempos un poquito difíciles y que cuidarse mucho ya yo creo que escuchándome a mí a otros más hablando porque imagínate las cosas están tan malas que no quiere hacerle los mensajes porque ya hay otro mensaje yo lo único que digo a lo mejor termina el año y se llena las calles están malas los asaltos los robos todo está bien malo y hay que aprender a mirar su alrededor el consejito que le doy aquí rapidito es que mucha gente se monta su carro mucho de sopetón es saludable pararse a una distancia y aprender a mirar un pie a su alrededor un pie nebuloso y con permita se monta en su carrito que la hay que aprender a mirar a su alrededor no le toma nada dos segundos un vistazo bien y te vaya saludable gracias a lo mejor termina el año y seguimos la pandemia pero mire el año que viene vamos a tener que aprender a vivir con esto mi gente esto es un virus esto es algo que posiblemente ni se vaya y saber si las vacunas esas puede ser que para algunos funcionen o puede que no mi última pregunta sería de dónde vino la fabulosa frase que tú tienes de bien pompeado yo soy un luchador imperativo dentro del rinco ya vivo vivo bien ágil y yo siempre estaba los luchadores todos tienen su eslogan González te voy a dejar que maten esa violera a mi manera o para la calle todo el mundo su frase yo buscando una frase y entonces una vez Bellito me invitó a poner audiciones de teatro y van a hacer yo fui para allí y entonces escucho una muchacha hablando siempre siempre queremos estar bien pompeados mi gente siempre siempre bien pompeados yo le escucho yo le escucho es verdad siempre bien pompeado la gente de ahí para acá me pegaba a los chales y mire mi gente y como aquí está la gente bien pompeado y se le he pegado esa por ahí que de eso no debía morompeado y me siento identificado con él pero mi gente es de San Enrico Chet de Puerto Rico esto ha sido todo por el momento esta es una nueva entrevista hasta la próxima hasta la próxima gente Dios los bendiga gracias por todo por su tiempo y gracias a la gente que sacó de su tiempo para sentarse a ver toda esta buena charla que tuvimos que Dios los bendiga y que un beso muchos días